Bueno, continuamos con más información acá en Canal 35 Y ahora tenemos visita, porque tenemos la visita de María de los Ángeles, Zárate y Alejandra Barahona Ortiz Ellas son representantes y viven justamente en la Villa La Paz y Pellegrini en Rivadavia Y están viviendo unas situaciones bastante complicadas con las inundaciones que se produjeron en San Juan hace unas semanas atrás Buenos días, bueno, gracias por venir Buenos días, gracias a ustedes por recibir Bueno, coméntenos un poco estas situaciones que ustedes han tenido que sufrir con las lluvias e inundaciones en la provincia Y nosotros cuando hubo la lluvia tan grande tuvimos una inundación que en mi asentamiento La Paz destruyó 37 sanchos Y en la Pellegrini unos 10, de 7 a 10 sanchos Las cuales quedaron las demás casas inhabitables No se pueden vivir ahí, ¿me entiendes? Después con un fuerte viento acá en San Juan Que la ayuda que recibimos del gobierno, que fue palo, nailo, colchones Ese día con el viento se voló todo Es decir que hace 7 días que nosotros estábamos sin luz Porque Energía San Juan ha sacado todos los cables El asentamiento mío, el de ella, tiene un poco de agua Pero al llegar para atrás, porque son 3 surtidores comunitarios No llega suficiente agua para atrás Se imagina con esta calor ¿Cómo se llama? El Ministerio de Salud desinfestó el primer día Y por la desinfección empezaron a salir mucho más bichos Como ser arañas, alacranes, víboras Así que se imagina sin luz Con esos animales Dormimos sentados en una silla con los hijos en los brazos Porque tenemos miedo hasta de acostarnos ¿Cómo se hace para vivir en esas situaciones? ¿Y cómo se hace? Es muy difícil, pero no tenemos otro lugar a donde ir No, y aguantando, amaneciéndose Con el miedo, por ejemplo, anoche he tenido refugiados Una cantidad de 20, 30 niños en una sola habitación Por lo que yo le hablo de la parte que es la Pelegrini Y con temor, con mucho temor De que el refugio que hay está trizada Y que se te caiga encima Entonces sentada en un sillón Cuidando a todos esos chicos Sin luz A ver, yo pregunto yo ¿Cómo se puede desolver nosotros? Nos preguntamos ¿Cómo podemos estar así? Porque nosotros entendemos ¿Cómo podemos estar así? Cuando tenemos un gobierno Cuando tenemos toda la confianza Le pusimos en ellos A ver, a nuestro sistema Yo quiero creer en nuestro sistema Pero realmente, después de dos casas caídas Yo no sé mucho No puedo creer ya Yo me siento desboronada Yo, digamos, desde mi parte como persona Como que vivo ahí el día a día Desde casi siete años Yo me siento desboronada Yo ya no sé si creer O si tengo ganas hasta de votar Yo no sé ¿Cómo le puedo yo explicar Que el día de un niño Donde sus padres no pueden ir a trabajar Por el hecho de que Tienen sus casas en el piso Sus cosas Y el 50% de ellos destruidas Y la otra parte a punto de destruirse Temiendo de cualquier lluecita Una nube Es un pánico para nosotros Un viento es un pánico para nosotros ¿Me entiendes? Y que nos quieran llevar ahora Después de haber sufrido Todo este tiempo de asentamiento Porque un asentamiento Le voy a recordar al gobierno Que es algo donde el mismo gobierno Te lleva a eso ¿Me entiendes? Es un post de reclamo Yo le estoy reclamando Le estoy diciendo que me vea Que necesito Que esta gente necesita ¿Me entiendes? Eso es un asentamiento No es un Que a mí se me ocurrió Que quiero una casa Y me fui y me asenté En algún lugar Para decir Gobierno yo quiero una casa Yo quiero una casa No Yo necesito una vivienda Estas familias necesitan una vivienda ¿Me entiendes? Están pasando necesidad Son gente de bajos recursos Son personas Donde el gobierno No es de un trabajo estable Y eso sí es responsabilidad de él Mire yo lo que quiero plantear Con respecto a mi asentamiento Nosotros hemos estado trabajando Un año y tres meses Con el señor Mayeli En el IPB Donde él nos decía Que teníamos que guardar Nuestro número Que no teníamos que aumentar Más de gente Eso se ha respetado El número Al contrario Ha bajado muchísimo Nosotros sabíamos Que teníamos que esperar Hasta el 2020 Porque nos recibía Mayeli decía No hay solución para ustedes No hay solución para ustedes Hasta que el gobierno Compró un terreno A continuación Del barrio Valle Grande De 1998 Vivienda Donde salía la licitación Que había sido comprado Para el asentamiento La Paz Para el asentamiento Pellegrini Para Levita Y la defensa ¿Cierto? Entonces ahí como que nosotros dijimos Bueno Si quiere el gobierno No tiene en cuenta Vamos a esperar Habíamos hecho nuestras casas Para esperar Pero nunca pensamos Que la lluvia Iba a hacer Lo que nos hizo Y el viento después Es decir Que nosotros no queremos Nada gratis Lo queremos pagar Lo hemos planteado Muchas veces Queremos pagar una cuota Es decir A hoyo La que sea Y esperar La solución Que ellos han planteado El día lunes Cuando hemos tenido Un encuentro Las dos villas Que ha estado Pablo Otario Ha estado La ministra de salud Ha estado El ministro De acción social Ha estado El señor Fariña Que es el encargado De la policía Y toda seguridad Que nos dan Un tejeno Que está ubicado Entre el conjunto 5 Y el conjunto 7 Que ellos Los van a urbanizar Que los van a dar Luz y agua Pero que nosotros Tenemos que Con ayuda de ellos Trasladar nuestras viviendas De ahí a ese tejeno Y edificar precariamente Hasta que supuestamente Pienso yo Porque no son claros Cuando dicen las cosas No Tendríamos que esperar De un año y medio A dos O sea Con las mismas Materiales Con el mismo material Precario Nos trasladarían De ese lugar Y nosotros mismos Tendríamos que volver A construir Que tenemos que recolectar Lo que está en el piso Lo que ha quedado Para poderlo llevar allá Y hacer nuestras casas De nuevo Así Otro palo y nylon Hacer un ranchito Que nos puede quedar Si lo único Que tenemos en los refugios La pared No puede Es decir Póngase Una pared de adobe No se puede hacer En un día Porque eso tiene que Dejar que se seque Un periodo Para poder montar Otro periodo Es decir Nosotros queremos Cosas claras Y precisas Y lógicas Y lógicas No pretendemos Es decir Que ya hagan Una varita mágica Y nos den una casa Nos ponemos también En el lugar de ellos Pero ¿Cómo se llama? Queremos una solución Queremos que Se nos plantee Si decir Van a hacer una cooperativa Para edificar a su casa Van a hacer Hay muchas formas De solucionar El problema Que nos den Pero que nos den Una solución Que nos den Un compromiso Porque cuando nosotros Hemos planteado Que aceptamos Las chequeras Para pagar Pero que no Aceptamos El traslado Del asentamiento A otro lugar Ellos han dicho No hay chequera Es decir Que Dicen que nos quieren Dar una solución Pero cuando No estamos de acuerdo En el punto De esa solución Nos quitan Lo que nos dieron Con ciertas condiciones Es la solución Que nos quieren dar Y aquí hay familias Que viven Desde hace muchísimos años Y que Cada vez que Se produce una lluvia Tienen estos inconvenientes Imagínense Que En parte Que está sobre La Pelegrina Que es donde está La gente Que vive 69 años Es el más viejo Tiene gente 30, 40 Que tienen Incluso Les está dando El gobierno Que nos dice Que el terreno Es inestable Cuando les está Dando posesión 20 añal A ver Entonces ¿Por qué Les da posesión 20 añal Si nuestro terreno Es inevitable Nos cortan la luz Nos están restringiendo A todos ¿Entiendes? Acá hay gente Que no se quiere mover Es decir que nosotros Tenemos la buena disponibilidad Para tener un trato Con el gobierno Exactamente Para sentarnos A hablar Pero es como Yo se lo dije En la mesa Están tirando mucho De la cuerda Somos seres humanos Necesitamos agua Necesitamos luz Queremos llegar A tener un acuerdo Con ellos Pero ellos también Que se pongan En la situación De nosotros Yo le invitaría A toda la población De San Juan Que aquellos Que nos critican Y aquellos Que nos ayudaron Y le invitaría A gente del gobierno Que vaya Al asentamiento Y se quede 20 minutos Bajo un nylon Del sol Si no le va a doler Ver sus hijos Sufrir Ahí recién Estamos viendo Imágenes Si las podemos ver Nuevamente Para que la gente También pueda ver Cómo están viviendo Cómo se producen Las caídas De los postes Y de los nylon Cuando suceden Justamente lluvias O vientos Usted puede ver Ahí en las imágenes Que la CTA En la que nos está Apoyando Ellos han hecho Estos videos Es decir Ellos no influyen En nuestra decisión Pero ellos Tienen la buena Disponibilidad De estar Cuando nos necesitamos Ayer De sorpresa Nos cayó El gremio De los camioneros Llevándonos Asistencia Es decir Nos trajeron Jugo para los niños Nos trajeron Para la comida De ahora Nosotros le damos La posibilidad A cada sanjuanino A cada persona Pertenezca Al color político O no pertenezca O sea de una organización O no sea de una organización Que vengan Y nos ayuden Porque necesitamos La ayuda Es decir Necesitamos Que nos den Una solución Es decir No sé cuál será La solución Pero yo todavía Sigo creyendo En la organización Política Que yo le di el voto En la promesa Del gobernador Cuando caminó Nuestro sentamiento Y él dijo Y nos prometió Que había una solución No sé cuál será Ni cómo la organizará Porque Él también es como Cuando usted tiene Un equipo de jugador Y usted es el director técnico Él tomará La decisión correcta Pero estamos Es decir Esperando su decisión Creemos en su palabra Y en estas lluvias Que se han producido Hace unas semanas ¿Han tenido la visita De algún miembro Del gobierno O incluso Del municipio? Hemos tenido Cierta asistencia Del municipio Sí Hemos tenido Es más Al principio Había mucha ayuda La cual Con el tiempo Se empezó Como a alejar Todo esto Como que Yo siento Como que no están Vamos a ver Qué va pasando Vamos a ver Qué es lo que pasa Si de acuerdo Lo que vaya pasando Lo que vamos a ayudar Yo creo que Tienen que haber Un compromiso más Tienen que estar ellos Pendientes Si yo no tengo Que estar llamándole O jodiendole O tocando O pinchándole Cuando es responsabilidad De ellos Ir y ver Contactar Con respecto Es decir Ahí al municipio Le ha traído Algunas cosas A mi parte Lo único que trajo El municipio Son los baños Ecológicos Dos basureros Y Las Bolsas para Recolectar la basura Es la asistencia Que me dio Y dos camionadas De pie Es lo que llegó A mi asentamiento Ahora Si del gobierno Durante una semana Nos ha asistido Pero yo quiero Checalcal Y darle gracias Al pueblo San Juanino Que fue el primero Que se montó A darnos una ayuda Fue el primero Que llegó Gente caminando Con sus changuitos Y nos vinieron A ayudar Fue el primero El pueblo San Juanino Fueron candidatos Como el Yeyo Como la Martinazo Que llegaron Y nos trajeron Las cosas Hasta que el gobierno Se hizo cargo Y cuántas son Las familias Que viven Nosotros De esta parte En este momento Si bien Por un orden Ella tiene una parte De otra No estábamos Tan unidas Como ahora Por nuestra parte De nosotros Nos ayudó Que fue la primera Que vino La unión vecinal De la ¿Cómo se llama? Unión vecinal De Barrio Oramburo De Barrio Oramburo Ellos estuvieron Y el municipio Que nomás Yo estoy agradecida De todo lo que Han llevado Después de los dos días Porque a los dos días Aparecieron Cuando nosotros Pedíamos a grito A los dos días Aparecieron Entonces Si nos llevaron Palos Se hizo un censo De emergencia Donde hubieron Algunos palos Algunos chapas Le estoy diciendo Algunas ¿Me entienden? ¿No existe la posibilidad De quizás No construir Viviendas Del IPB Quizás tan rápido O módulos habitacionales Que funcionaron muy bien Años anteriores Es lo que nosotros Propusimos En la reunión Donde estaba El señor De medio ambiente Que es el que quiere Sacarnos De ese lugar Porque supuestamente Se va a hacer Un parque tecnológico Y él necesita Ese tejeno Bueno Si el IPB Nos está dando El otro tejeno Bueno Que medio ambiente Plantee Y monte Los 200 módulos Que necesitamos De vivienda Y nosotros Abandonamos Ese tejeno Pero tampoco Lo quieren O otra solución Entonces Dígalos Les doy el tejeno Les doy la chequera Y hagamos Una cooperativa Para edificar Sus casas Propiamente No estamos Desacuerdo Pero planteen La verdad En la mesa No nos estén Mintiendo No nos mienten O nos ocultan Cosas Seamos sinceros 194 familias En La Paz Entre las dos Pero ejemplo No sé si es prudente Decir Con la luz Nada más La luz Los de la energía Están de acuerdo Con ponernos la luz Supuestamente Nancy Picón El municipio También está de acuerdo A ver Entonces Hay gente que tiene luz Ahí Y no tienen propietario Sin embargo Tienen luz Nos deniegan Y ahora nos deniegan Que dice que nos deniegan Bajar el costo Nosotros hemos ido A la luz Hemos ido a Energía San Juan Y Energía San Juan Ha charlado Y ha dicho ¿Cómo le vamos a denegar Si nosotros vivimos Del consumo Que ustedes gastan? Entonces No podemos denegarle Que ustedes tengan luz El municipio nos da La posibilidad De tener luz Entonces ¿Por qué? Es decir Que nos están marginando Me parece que nosotros Tenemos el mismo derecho Que el que vive Al alrededor de la Plaza 25 Estamos pidiendo Porque la vamos a pagar Desde un principio Desde el día que llegamos Desde el día que llegamos Nosotros A Energía Nosotros queremos pagar Queremos pagar la luz Queremos pagar el agua Queremos pagar la casa Es decir Nosotros como laburantes Tenemos el derecho De pagar Y tenemos el deber De pagar ¿Me entienden? Nosotros somos Muchialistas ante eso Y también estamos Muy abiertos A las propuestas de ellos No es que nosotros Tenemos una resistencia No, nosotros No está planteado El no recibir ayuda Nosotros De ninguna parte Lo que dicen Y los medios Están dando difusión Que nosotros estamos Negando De recibir una ayuda Eso es mentira Nosotros recibimos La ayuda del que viene El que sea El planteamiento que sea Nos sentemos Y lo analicemos Nosotros hemos llevado Al IPB Una hoja Donde decimos Que es lo que rechazamos Y que es lo que Aceptamos Usted póngase a pensar Él dice Que va a ser Que va a ser Va a ser un barrio Que va a ser para nosotros Para eso nos va a dar La chequera ¿Cierto? Dice que nos da Ese teleno Para trasladarlo No va a ser mejor Que todo el dinero Que va a gastar él En trasladarlo Para allá Lo ocupa En el teleno Que estamos Para fortalecerlos Con defensa Para que la creciente No baje Para que le haga A la gente Que se le ha caído Y se afirmen Las casas Para esperar El año y medio Dos que Pablo Otario dice Incluso va a tener Un ahorro Porque si bien Hay muchas casas Caídas Pero hay otras Que están en pie Entonces va a tener Ahorro No es lo mismo Urbanizar 194 familias Que con la gente Que tiene Pongale Le va a quedar Unas 100 familias Para urbanizar ¿Entiendes? Porque hay gente Que tiene Sus casas Que por ahí No se le han caído Que en 69 años Lo estoy hablando Imagínense que ellos Han construido una vida Y una vivienda Donde es habitable El problema Son las otras Ciento y pico familias Que se les tienen Las casas en el piso ¿Me entiendes? Entonces van a mover A todo el asentamiento A los dos asentamientos Y no solo eso Creo que quieren mover Otros asentamientos También ¿Entiendes? Entonces que Entonces ahora Es la nueva Es la nueva modalidad De en vez de solucionar Un problema Es como Bajerlo Es decir bueno Mira vamos a esperar Te vamos a poner acá Y aguantamos Nosotros lo aguantamos Pero donde estamos Pero que vaya ¿Se puede aguantar Dos años Viviendo en estas situaciones En esta Inmaquinalidad? No Y eso es lo que estamos reclamando Sin luz no Porque ustedes Se imagina Que para alumbrarse Si quieren foco Más con los bichos Y la calor No se aguanta la calor Por favor No se aguanta la calor Yo quiero que Se pongan la mano En el corazón Y piensen No en nosotros Que somos grandes Sino en los niños Principalmente en los niños Nosotros estamos dispuestos A pagar lo que se tenga Que pagar Estamos dispuestos Como le planteé A Josie De Energía San Juan Si tenemos que pagar La bajada del medidor Haremos empanada Haremos y todo No queremos nada gratis Pero si queremos Una solución Queremos que ellos Se pongan a la altura De nosotros Y digan A ver Esto es lo que yo tengo Tome en cuenta El tiempo que ya llevamos Tome en cuenta Para de reyes El día de reyes Se cayeron Todas las viviendas Tome en cuenta El tiempo que estamos Ya va a ser un mes Es decir Como puede ser posible Que en un mes Tenga que sufrir Un mes Y todavía no para el tiempo El reloj no Sigue avanzando O dos Y la propuesta de él Yo sacando la cuenta Sacando tres casas por día Tiene dos meses Y cinco días Para el proyecto Que ellos dicen Es decir Si ya llevamos un mes Vamos a estar tres meses En esta situación A ver ¿Por qué les lleva Tanto tiempo El gobierno Solucionar algo? Cuando el ciudadano Paga Nosotros pagamos Yo trabajé Toda mi vida Yo quiero tener Mis aportes hechos Para que a mí El gobierno Hoy me responda Y así Todos son laburantes Todos son laburantes No son gente De la calle ¿Me entiendes? Y si hablan De delincuentes Delincuentes Hay en todos lados Incluso hasta los que Tienen corbatitas Son más delincuentes Que la gente Que necesita Que por ahí van Y roban Por un pedazo de pan ¿Me entiendes? ¿Y cómo se procede Ahora En estos días Bueno Donde todavía Siguen habiendo Por ahí alertas De lluvias De tormentas Hasta encontrar Finalmente una solución Y tratar de Buscar las viviendas Que están Que son las mejores Que han quedado Y cuando Ayer nomás Me daba unas ganas De ponerme a llorar Porque todos los niños Cosían y gritaban Y por el viento Y la lluvia Que venía Y tratar de agarrarlos Para poderlos guardar En el lugar Que estaba mejor Y los refugios Son de nylon Y palo Y caña Algunos de los anchos Que son los materiales Que nos han dado Para hacer refugios Si ni siquiera Bueno Hace un refugio De chapas Que también son un riesgo Porque imagina Una tormenta eléctrica Ahora los refugios Hechos de chapas Y si nosotros Hicimos Nylon y palo En la calle En nylon y palo Tenemos un refugio grande A donde nosotros Metemos los niños Damos la comida Y todo eso Pero con el viento Se imagina El nylon Por más grueso que sea No resiste Y tener en un fondo Porque sin luz Imagínese Que si usted quiere hacer Una vida popular Todos los días Tienen que ir a comprar Verdura y esto Porque no tiene ladera Donde conservar Absolutamente nada Y las aguas calientes Porque si Les están llevando Por ejemplo En la parte de ellas Que no tienen agua Entiende Les están llevando El agua mineral Pero está el rayo El sol El agua mineral Abajo de un nylon A ver Entonces caldo Es lo que toman los niños Porque no hay hielo No hay trabajo No hay gas No hay fuego No hay nada La verdad que es muy complicada La situación que se está viviendo En estos dos asentamientos Comuniquen a la gente Donde quedan ubicados Por si existen algunas organizaciones Que quieran llevarles ayuda O asistirlos Estamos Pelegrini y 5 Pelegrini y calle 5 Ahí mismo Empieza la villa Y termina un poco En Cibadavia En Cibadavia Bueno no sé Donaciones de shopa Han llevado suficiente Sí Y muy agradecido Para mí Más el agua Y calzado para niños Que es lo que más se necesita Porque los niños Son los que Y bueno Y bueno Lo que le venga bien En colaboración Elementos de limpieza Para desinfección Sí Porque nos sacaron Los baños ecológicos Ya la municipalidad Baños químicos Los baños químicos Nos sacaron Nos sacaron la vianda Nos sacaron la salud A ver qué más nos sacan La luz Es un poco dura Porque yo Sabes que estoy por ahí Un poco más resentida Porque llevo Llevo 7 años Y se me ha caído Dos veces la casa Cuando a mí vinieron Me pusieron una bolsa De mercadería Un alio Ni una colcha Y esta vez Sabes que me siento bendecida Por toda aquella gente Que ha podido apoyar Que ha tenido El corazón tan grande Como para vernos Y hacernos ver Incluso hasta llegar acá ¿Me entienden? Por ahí Por anotar Un poquito más agresivas Mis palabras Que la de la señora Vanina No, yo no soy agresiva ¿Sabes qué? Yo Pero realmente Estoy un enojo Con todo Yo voy directamente Al punto De la solución Yo quiero que La promesa del gobernador Sea cumplida Yo creo en eso Si yo lo voté Para que él estuviera ahí Y me representara Es porque creí Que era un hombre Capaz De llevar el gobierno Yo estoy conforme Con todo lo que él hace Yo sigo creyendo En lo mismo Es un gobierno Que está sustentando La provincia Cuando otras provincias Están sufriendo mucho más Exactamente Y yo creo en su palabra Yo todavía creo en ese hombre Y creo en la solución Que él dijo Que nos iba a dar Él dijo que no iban a Y que necesitaba tiempo también Y lo tiene Pero yo también le quiero De hacerle ver Porque yo sé Que es un hombre ocupado Que ya llevamos casi un mes Entonces que nos dé Una solución Que nos diga Mira, tenés que esperar tanto Tenés que hacer esto Este es el paso a paso Pero desde la lógica Desde la verdad ¿Me entiende? Eso es lo que le pedimos Si no puede una casa Ya que nos dé la solución Pero con la verdad La verdad que las imágenes Que estamos viendo Son impactantes Y la verdad que Terminan Sorprendiendo De cómo se puede Vivir En estas condiciones Pero bueno Les agradezco Su visita Y esperemos Que con esta entrevista Puedan llegar Hacia las manos Donde tienen que llegar Justamente A los que toman Las decisiones E incluso también A las personas Que quieran Ser solidarias Con ustedes Para poder Finalmente Darle una solución A esta situación Que ustedes vienen viviendo Desde hace mucho No solamente Desde hace un mes Desde hace Vario tiempo Y que bueno Que finalmente Estas familias Puedan encontrar Un lugar Digno para vivir Muchísimas gracias A usted Por habernos recibido Muchísimas gracias Por escucharnos Y por no decir Como otros medios Televisivos Que tienen una restricción Y una restricción legal Para no podernos Hacer entrevistas Muchísimas gracias Desde la Pelerine Y como les digo ya Estamos abiertas Para toda Solución que haya Para contemplar Todo tipo de solución Y muy agradecido Al gobernador Que yo tengo fe en él Desde acá Le digo yo Que tengo fe en él Que yo tengo fe Que él Va a cumplir Lo que nos dijo Muchísimas gracias Por recibirnos a usted Muchas gracias Continuamos Con más información En Diario 35 En Canal 35 Vamos a una pausa Y luego continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!